Cuando el sol se va y la lluvia gris baila sola sobre el cristal En mi habitación sigue entrando el sol, tu sonrisa lo hace brillar Los detalles más pequeños despiertan en mis sueños y se convierten en realidad Tus caricias me complacen, tus besos me deshacen en lágrimas de felicidad Si existía una mujer para mí, la encontré en tus ojos cuando te vi ¿Qué más puedo yo pedir? Eres la única en mi vida, la única en mi vida, la dueña de mi imaginación La que me deja sin aliento, conoce lo que siento y entiende el mapa del corazón Cada día es un día mejor Si tengo tu amor Si tengo tu amor Hoy conmigo estás y en la inmensa paz de tus brazos voy a descansar Yo te cuidaré, yo te llevaré por un cielo al borde del mar Que se caigan las estrellas, que borren nuestras huellas, perdámonos en la inmensidad Apartémonos del mundo, anulemos los segundos, turbándonos de la soledad Si existía una mujer para mí, la encontré cuando dijiste que sí ¿Qué más puedo yo pedir? Eres la única en mi vida, la única en mi vida, la dueña de mi imaginación La que me deja sin aliento, conoce lo que siento y entiende el mapa del corazón Cada día es un día mejor Si tengo tu amor Una palabra tuya me llena de valor Una caricia tuya cura mi dolor Eres la única en mi vida, la única en mi vida, la dueña de mi imaginación La que me deja sin aliento, conoce lo que siento y entiende el mapa del corazón Cada día es un día mejor Si tengo tu amor Si tengo tu amor Un día mejor